bienvenido chicos nuevamente a otro capítulo de genshin impact en este caso vamos a por el tercer evento y a ver cómo nos va en él y se puede exponer a productos de las musicales en la balada del viento la interfaz del evento encuentra encuentro con las flores del viento y el ritmo y las indicaciones de los anillos rítmicos que se escogen gradualmente pero gradualmente para presionar los botones como dice en el momento de que tenemos el correcto ganar a punto al terminar tu interpretación recibirás una calificación según los puntos los anillos rítmicos aparecerán con una ligera alteración y se encogerán con el tiempo cuando el anillo rítmico se aline perfectamente con el botón presionado para que suene la música no lo toques a ese tiempo si tocas varias notas seguidas correctamente conseguirás una racha cuando tu racha alcanza en cierta longitud conseguirás más puntos por tocar correctamente pero si te gusta tu rechazo de referencia vale a la más alta de 1800 ok aquí soy re malo l l l l l s ok soy malísimo en esto gente y no me gustan estos nada lo hago por los puntos la verdad que malo soy bueno hola falle buen hola falle buen No, lo estoy fallando, ay dios, vale, odio estos eventos, en serio, por eso no me gustan porque no tengo una pinche coordinación de manos buena Viste, la eufonía, cancionamos la de Kler, desafío de nuevo No, 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 no No, 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 no Bueno, ya lo pasé 1850, bastante bien Vale, perfecto, difícil de pensar Uy papá, aquí sí va a estar duro la cosa Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant ¡Suscríbete al canal! a la puta mala que está tan 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 bach ponía a la mierda que si va a estar cabrón porque en la de 20 y papa tanto 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 a nada Ah, puta mala fallé. Ah, puta, 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 puta y y hasta de la madre un pase el fonía buenazo papá me la pasé la pendejada pero lo pasé la chama larga de 2100 puntos debe haber gente que haga más verdad la verdad yo estoy del asco pero bueno está chicos del evento la lira tenemos 3.500 este todavía puede ser y este en esto si voy a salir bien la bronca va a ser para estos de acá blanco infinito a la madre está perrísimo vale en este es el tercer evento de la madre está perrísimo